Primero Jurando que sí Un romance de barrio Tu amor y mi amor Primero un querer Después un dolor Por culpa que nunca tuvimos Por culpa que debimos Matar los dos Hoy vivirás depreciándome Tal vez sin pensar que lamento Al no poderte tener el dolor De no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho Te secó como a mí Sin pensar que el rencor De la dio castigaba con crueldad Tu corazón Fue porque sí que de pronto No supimos pensar Que va a pasar renegar Y partir y vivir sin olvidar Ceniza del tiempo La cita de abril Tu oscuro palpón Tu antiguo jardín Las cartas trazadas con mano febril Mintiendo que no Jurando que sí Retornan vencida tu voz Y mi voz Trayendo el volver Con tonos de horror Con tonos de horror Los culpos que nunca tuvimos Las culpos que debimos Matar los dos Hoy vivirás depreciándome Tal vez sin pensar que lamento Al no poderte tener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tan lejos llorar Fue porque sí que el despecho Te cegó como a mí Sin pensar que el rencor De la dio castigaba Con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto No supimos pensar Que va a pasar renegar Y partir y vivir sin olvidar Primero la cita lejana de abrir Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Más tarde Las cartas de pulso febril Mintiendo que no Jurando que sí Romance de barrio Tu amor y mi amor Primero un querer Después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos Pagar los dos